Ganar Utah, ya saben, el séptimo partido, madrugada del miércoles al jueves, partido definitivo. De ganar Chicago, normalmente, cuando gana un equipo en cancha contraria, se suele celebrar toda la ceremonia de... Sobre todo, supongo que el título se entrega fuera, pero luego la copa se da adentro, el champán, las entrevistas... Es dentro del vestuario. Dentro del vestuario, tiros libres para Michael Jordan. Jordan, cabalación, silencio, se rueda, 83-81, pulso baloncístico, 97-98. Bienvenidos al club, I love this game, and the soul men. Tarah, 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 qué bueno. El primer tiro libre, 40, 40, 40, 40 puntos. Segundo tiro libre ya para Michael Jordan, 83-82. Segundo tiro libre para Michael Jordan, convirtió, 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 empate a 83. 12 de 15, en tiros libres Michael Jordan ha anotado los últimos. Vamos a ver ese balón, ese balón para John Stockton, 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 Stockton. La informática es un servicio, balón para Cal, balón, Cal, balón, Cal, balón. Abriendo el balón para John Stockton. ¡Triiiiiiii! ¡Triiiiiiii! La informática a su servicio, ordenadores Stockton. Impresionante el triple de John Stockton. Estos futuros miembros del Hall of Fame, Stockton y Malone, están respondiendo. Saben que está ante la mejor oportunidad de su carrera deportiva. Y Stockton es un hombre que suele acertar también en este tipo de ocasiones. Lo hizo en el primer partido, en la prórroga. Lo hizo también el año pasado para pasar a la final del NBA ante Houston. Vamos a balones, a balones, a balones, a balones, a balones para Michael Jordan. Jordan, 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 Jordan. Jordan canasta, vaya canasta que ha conseguido Michael Jordan. 86, 85 de marcador, 35, 34, 33, 32 segundos. Balón para John Stockton. Stockton con el balón. Stockton marcado por Guayater. Ahí tenemos a John Stockton. Stockton. Stockton, vean ustedes el reloj, el reloj, los segundos que queda. Balón para cálmalo, cálmalo, cálmalo. Jordan. Ha sido Jordan. La robó Jordan. Le ha robado Jordan, 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 Jordan. Bienvenidos al vuelo número 23. Aero livioso, a la balón de Michael Jordan, 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 Jordan. Jordan, canasta, 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 canasta de Michael. Me llamo Michael, Michael Jordan, como James, James Bond. Esto Jordan me suena. Juanma, 86, 87, 5, 2 para el final. Juanma, ¿qué más se puede pedir? ¿Qué más se puede pedir? Chetiu. Bueno, yo creo que ese partido es... Descansa, mira, 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 porque es que... De dufe. Ha sido falta de más aquí, eh. Ya veo... Sí, sí. Sí, sí. Ahí le han hecho falta. Lo que pasa es que era bueno, no lo han señalado. Y ha sido él el caro. Y esta es la bomba, el balón que no va. Mira, mira, mira cómo va por detrás el tío. Toma. Toma. Impresionante. Y va allí, cómo aguanta, qué frialdad. Michael Jordan, un robo, una asistencia y qué robo de balón, eh. Sí, sí. Vaya robo de balón. Sensacional. Cinco segundos, dos décimas. Todo el público de pie, todo el público de pie. Le habían... 8, 6, 8, 7. Menos en algo no nos tenemos que fijar en Jordan como modelo de momento. Dice, pero claro, este es capaz de en agosto estar tocando Rapsodia en blue, eh. Rapsodia en azul. Vamos a ver. 8, 6, 8, 7. En el marcador. Bienvenidos al club. Dutch Entertainment. Tarán. Tan, dararararán. Balón para John Stockton. Stockton con el balón de Stockton. Stockton, Stockton, Stockton. Se ha salido. Stockton, Stockton. Sexto. El sexto, el sexto, el sexto ha caído. Chicago campeón. El sexto anillo. Extraordinario. Sensacional. Dios volvió a disfrazarse del jugador de baloncesto. Qué bárbaro. No debemos olvidar los últimos 40 segundos de Jordan. 45 puntos, 45 puntos en la anotación particular. Prácticamente todo el mundo ahí. Todos los jugadores de Chicago en el centro de la cancha se han retirado los hombres de Utah. Los abrazos de Michael Korsinkis. Todos abrazados ahí en el centro. El sexto. Esportsfield. Corazados ahí en la pancha. El sexto, el sexto. El sexto, el sexto. Minha vale. La pancha se han retirado los hombres de klimano. El sexto, el sexto, el sexto esislado saltar. Gracias. Gracias.